hola a todos bueno voy a hacer el vídeo rápidamente a la continuación del panel de abejas que está ya vamos a intentar hemos visto hormigas que están encima del panel vamos a intentar abrirlo y ver que no hayan hormigas hizo la limpieza la semana pasada después de haber hecho la captura del panel y ahora vamos a intentar ponernos los guantes que hace difícil grabar al mismo tiempo yo solo grabar y uniar con esto y al mismo tiempo poder hablarles entonces vamos a intentarlo vamos a intentarlo ya he sacado las tapas ahí como pueden ver hay una abeja ahí enredándose en una telaraña es preocupante que hayan telarañas también entonces hemos puesto una caja estamos intentando salvar a la abejita de la telaraña en la que ha estado tenemos que se pueda y cesar anda para allá porque voy a abrir esto vamos a abrir a ver cómo está este es el panel que capturamos y vemos que en el techo ya están armando nuevamente celdas y eso me preocupa las celdas se deberían de de pegar a a esto sin embargo no 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 está haciendo efecto eso y eso me preocupa vamos a humillar un poco y buscar si es que hay hormigas pero no vemos hormigas veo que hay hormigas alrededor pero no como no como no como uy sí ahí ven una hormiga grande esas hormigas son peligrosísimas si hay hormigas de lo que vamos a hacer vamos a cerrar esto y lo vamos a levantar y lo vamos a poner ahí para que las hormigas para que las hormigas no puedan subir más no puedan subir más ni molestar el panal ven ese es el panal y así pasamos la navidad aquí y así pasamos la navidad aquí ese es el panal ese es el panal bueno ese es todo por ahora vamos a tapar y y vamos a ver ojalá que que al moverlas de lugar no se no se no se no se estresen ok bueno puedes apretar para que ya no grabe gracias hasta luego suerte hasta luego no se ya no se no se que no se